Y el Departamento de Tránsito de Hermosillo informó que el retorno a clases experimentó menos tráfico debido al eclipse solar. Registra el Departamento de Tránsito de Hermosillo una disminución en la ofrencia vehicular en este regreso a clases por el ausentismo de estudiantes de nivel básico a causa del eclipse solar, asegura vocero de la Policía Municipal. Ovier Quintero explicó que debido a ello se prevé que se tenga un aumento en la ofrencia vehicular, por lo que pidió a la ciudadanía salir con tiempo de su hogar para no estar apurados durante el trayecto y evitar accidentes. De acuerdo a cifras del Departamento, del 1 al 7 de abril se registraron un total de 30 accidentes viales, de los cuales dejaron como saldo ocho personas lesionadas. Las pudimos ver despejadas por el efecto, por el fenómeno del eclipse, pues muchísimos alumnos no acudieron a clases, entonces lo fuerte lo estaremos viendo ya el día de mañana. Mañana tendremos un incremento bastante elevado en cuanto al número de vehículos, sin embargo, pues invitamos a los padres a ser muy responsables al momento de dejar a sus hijos en la escuela. Año con año, después de un periodo vacacional, pues damos las recomendaciones, invitamos a ser muy organizados, salir a tiempo de casa, no ir contra el reloj, no dejar a los niños del otro lado de la casa. En cuanto al operativo de Semana Pascua, en la jurisdicción de Hermosillo, que comprende de Bahía de Quinoa a San Pedro, informó que no se registraron accidentes de consideración o fatales como en lo ocurrido en la carretera Ures. Detalló que durante los últimos cuatro días se tuvo una afluencia de más de 25 mil vehículos rumbo al área de playas, donde se aplicaron más de 80 operativos carrusel para disminuir la velocidad en la carretera. En el caso del área de San Pedro, se contabilizaron más de 9 mil vehículos. Estuvo muy tranquilo, es algo que agradecemos muchísimo a los visitantes, a los hermosillenses que estuvieron acatando las indicaciones. En esta ocasión fue menor el tránsito de vehículos, no hubo infracciones aplicadas y en todo momento nos estuvieron obedeciendo. Es algo que agradecemos muchísimo. ¿Hubo cierre de calle por parte de pobres? No, no hubo la necesidad de hacer el cierre de vialidades. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, informo para Noticias Telemax, Abdel Romero.